La cosa taurina la despeja mejor mi amigo y coincido con usted en la gran importancia que para el toreo español tiene Aguascalientes y no que se lo pregunten a José Tomás. Ya se vibra. Estuvimos hace 15 días en Nímex, se rato y yo viendo a José Tomás, que se considera con una parte del corazón muy de Aguascalientes y lo vamos a ver la noche de Aguascalientes que estará ahí porque quiere que su hijo cumpla su primer año en Aguascalientes. Así que para mí la parte de mi corazón mexicana taurina va a ser una noche especial porque también estuve el día de la acogida terrible de José Tomás. Si hay algo que se parezca a lo que yo considero patria, ese es mi idioma. Así que en México me siento absolutamente en mi patria.